Música Bueno señores, ante todos, muy buenas noches. Mis saludos a todos los amigos de las Cabezadas, empezando en el Alamate, Yauta, Carhuacucho, Saigua, Yuracancha y Guaguas. Quien les habla es mi hijo cabocuchano, que lleva por nombre el señor Juan Sarmiento Largo. Un hijo del lugar que mantiene nuestras músicas, nuestros costumbres de la Navidad, mis ancestros. Y hacemos llegar pues estas músicas para todos los amigos que les gusten nuestros costumbres. Y aconsejándole pues a los músicos que vienen de las nuevas generaciones, que sigan manteniendo nuestras costumbres, que no disbarguen nuestras costumbres. Porque primero está lo nuestro, después el resto. En esta vez lo vamos a hacer con el acompañamiento del violinista Don Walter Galloca, que también es un violinista que se ha recorrido mucho, desde mi muchacho. A ver Don Walter, amigo lindo, te doy el espacio para que le digan tus saludos a nuestros amigos de nuestros terrenos. Bueno, yo también, de igual manera, creo que mi amigo Juan Sarmiento lo dijo, las verdades y realmente son muchos años, muchas trayectorias que hemos recorrido junto con Juan Sarmiento. Y muchas personas nos conocen por todos los lugares donde hemos recorrido. Y de tal manera, yo quisiera también, de igual manera, cultivar este arte, como son desde muy antes, por las músicas legales, navideñas. Y yo también quisiera aconsejar a la juventud ahora, que sigan esas mismas costumbres, no tergiversando otras músicas. Quisiera que construyan hasta el final, porque esas son las costumbres autóctonas de nuestro pueblo, todas las cabezadas. Nada más sería eso todo por ahora, y yo creo que vamos a tocar unas cuantas músicas, recordando nuestra música, cómo se tocaba aquellos tiempos, cuando nosotros íbamos a recorrer distintos pueblos. Gracias. 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 Gracias.